Comenzamos con el ministro de Turismo, David Collado. David es un funcionario muy bien valorado. Tiene perfil presidencial y es una de las futuras promesas del Partido Revolucionario Moderno con miras a las elecciones del 2028. David Collado tiene buen perfil y cae muy bien. Eso se le tiene que reconocer. Pero David quiere aprovecharse o más bien burlarse de la inteligencia de la opinión pública. O más, de nosotros los que hacemos comunicación. No entiendo ni sé cuál era la necesidad de David Collado tener que decir esto. No lo entiendo. Él dice que en su administración no ha financiado a periodistas para asistir a ninguna feria. Y a él se refiere, cuando habla de ferias, al Fitur, una feria de turismo que se realiza fuera del país y varios comunicadores e influencers participan de la misma, una feria de turismo. Quizás en el portal del Ministerio de Turismo no veamos periodistas con gastos costeados. Pero en la cabeza de nadie cabe que los comunicadores, periodistas e influencers van a participar en una feria internacional con sus propios recursos. Estamos hablando de figuras importantes de noticieros del país, periodistas de diferentes medios, parógrafos. Eso es financiado. Eso se paga. Eso tiene un costo. Y quizás se disfraza de otra forma. O se financie de otra manera. O se utilice cualquier otro método. Pero claro que se le pagan los pasajes, los viáticos y las estadías a los periodistas cuando participan en estas ferias. A David Collado que no se aburre de la inteligencia porque aquí nadie es tarado. Aquí la gente razona. Tiene sentido común. No creo que sea necesario llegar tan lejos y decir, decir de por Dios, que no se gasta dinero en comunicadores, en periodistas, influencers para asistir a ferias. Una falta de respeto a la inteligencia de la ciudadanía.